Capital Music Lo rico que te comía Está con f***, pero sabes que eres mía Me monté en el ritmo y ¿por qué todavía? Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Pensando como los locos Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero es que hice tampoco No me conviene tampoco Que quiero morir con el corazón roto Siempre pienso en ti cuando erró Y prendo un blog Recuerdo tus totitos mojados en mi balcón Mi intento me decía que tú eres un error De todas mis decisiones tú fuiste la peor Me encanta, pero no me conviene Habla toda esa mierda en las redes Pero tú y tú no, yo saben que yo soy el nene Yo sé que no es lo mismo cuando te vienes Esta bichita, esta pelé no la tiene Yo sé que tú me extrañas y yo te extraño Aunque no hablamos Todo el mundo te habla mierda, pero yo vuelvo y te amo Todas tus amigas te dicen que soy un diablo Pero tú me conoces, soy más puro que un kilo de pablo So hay five Wow 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 Estabas viendo nuestras fotos Y pensando como los locos Ya volviste anbo esos tres rotos Brrr Friki, rompime una piqui, por la mitad vete conmigo miti miti Baby no siga jugando conmigo que te la meto como ocurre en Golden State City Pensando como los locos que si no es tu cuerpo más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de la normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver, pero quise tampoco No me conviene tampoco, prefiero morir con el corazón roto Mi vida se inunda y me monto en el yesco Hasta los papelones baby te los agradezco Todas estas depresiones sé que me las merezco Porque siempre estoy pidiendo mucho más de loco fresco Pero sin ti me enamoré de la vida Lo que sube siempre baja y si le bajo ríete de mi caída Me dicen que están vistos con las nuevas amigas más felices Haciendo fila que mentira Y me agravo de pendejo sin birrete y sin la toga A lo mejor siempre fiste la cabrilla o la soga En droga se nos caen, lo vuelvo como la soga Ese culo se me antoja pero no ando en paradoja Mamá mi corazón roto, cámbialo por otro Y dile a tu amiguita que no le quede mi foto Baby si antes no perdona pero así que estoy devoto Y con algún toto más rico al golpe voto Ya pasó, tu tiempo ya pasó Pues pa'l carajo si pa'l y esto no vale na' Tú me quieres ver rogar y eso nunca va a pasar Te quiero dejo, yo sé que tú la vas a pagar Pensando como los locos, casi no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal, tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Pero quise tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Yo creo que caímo en la rutina La frialdad no congeló los sentimientos Y si te sientes sola, yo estoy solo también Mi amor Si tienes roto el cora, yo estoy roto también Y tú lo llamas orgullo, pero baby eso es amor propio Tú estás diciendo que yo tengo gatas de más y a ninguna le copio Si no parchaba mala jefe, cuando no tenía nada ni jefe Si otra te habla mierda no te dejé Yo todos los días te cantaba y hasta te mostraba mi refe Pero no nos vemos hace meses Yo quisiera volver, pero eso no nos conviene Yo que soñaba contigo viendo crecer los nenes Mi corazón quiere llamarte y mi mente me detiene Hasta la gente se burla y me ve como un meme La presión Baby, paga el entierro Que si no es el culo tuyo no lo quiero Que puñetas hago ahora a los 14 de febrero Me tienes depresivo, casa el vero Y la mente alcohólica, muña exótica Te hiciste un only fan y estás erótica De noche con una migraña crónica Tú me llamas y llego rápido a los sonis Chamo de afán y pero el corazón en ti Veo tu foto y siempre te ves tempting Si, te hiciste el cuerpo y ahora te ves racing Que aprendiste inglés, pues bebé te ves amazing ¿Cuándo me va a contestar? Baby, si me cogen preso algún día, aunque sea, mándame una postal Conténtame a los boys Te dedico una canción de Prince Royce que el celular Tú a mí no me quieres ser el puto final Yo puse paleto y pero no es pa' manipular Y sé que una puñeta te tiene que importar Pero pensando a lo loco Que si no es tu cuerpo, más ninguno toco Lo de nosotros fue fuera de lo normal Tú dime si me equivoco Y yo quisiera volver Y yo quisiera volver Pero xd tampoco No me conviene tampoco Prefiero morir con el corazón roto Si nos ponemos más serio pa' la vuelta Hacemos otra vez en esta cosa Que si me pasó Don't need it Don't need it Ray Ray